Buenos días, buenas tardes y buenas noches mis viciados y viciadas, estamos aquí de nuevo en Kingdom Rush Origins y bueno, debo deciros que fuera de cámara, fuera de grabaciones, me he pasado el modo heroico y hierro de las dos primeras pantallas de la campaña repito que si queréis verlo, pues os suscribís al canal para enteraros cuando lo subo y me pedís por comentarios que suba pues, modo heroico de tal pantalla, modo hierro de tal pantalla y así, porque si no podría hacer aquí 20.000 vídeos, entonces mejor me lo pedís y lo hago así que como nos hemos pasado el modo heroico y modo hierro, pues hemos conseguido unas estrellas más para mejorar que las vamos a aprovechar, a ver, los soldados tienen probabilidad de no morir cuando sufren daño letal bueno, está mal, pero vamos a subir más lo que se nos está quedando atrás vale, voy a subir los ataques de los arqueros al máximo y con eso está bien los arqueros son de las cosas que más me gustan de este juego así que, bueno, pues vamos a ver vamos a ir con... no, vamos a seguir con el príncipe de Enas porque está más subido de nivel así que vamos con él bueno, vamos a la siguiente pantalla Nuncabilla, ¿vale? aunque ya resistimos decenas de ataques, estamos a punto de caer avanzamos hacia Nuncabilla que se encuentra bajo la protección de los bosque raros si estos seres impresionantes nos consideran una amenaza, nos aplastarán sin remedio llegó el momento de arriesgarlo todo, que el Inie nos proteja ¡vamos a ello! vale, tenemos una torre nueva desbloqueada druidas de las piedras de nivel 4 bosque extraño este trend gigantesco es de los enojados le da un nuevo significado a la ira del bosque bueno, pues vimos los del tirapiedras, el que teníamos que era un druida bastante avanzado y bueno, pues esto es un árbol directamente, así que a ver qué tal es vamos a ver, aquí hay cuatro setas de colores a lo mejor, y un duende ¿se puede interactuar con esto de alguna manera? no, 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 parece aquí hay otro ¿podemos pinchar en los duendes? vale hay algunos duendes en los que podemos pinchar y aquí ha desaparecido uno que le he visto irse vale, aquí hay uno con una gema aquí hay uno cantando aquí, este que desaparece aquí tenemos otro no sé, vamos a darlo a todos a ver si hay a lo mejor un logro aquí espachurra a 10 nomos ese logro lo hemos conseguido a lo mejor hay algo más porque aquí hay muchas cosas con las que hay que interactuar aquí hay una zona aquí tiene pinta que va a aparecer algo o va a salir algo en algún momento vale, y este aquí de las setas tiene que hacer algo con él seguro bueno, yo creo que no hay nada más aquí tienen que salir bichos o algo seguro pero bueno vamos a ver tenemos dos puertas que defender entonces el héroe ya sabemos que va aquí vamos a poner vamos a poner un tirapiedras aquí y para subirlo al máximo a ver qué tal vamos a poner unos guerreros aquí que estos guerreros se van a venir hasta aquí arriba aquí vamos a poner estos y estos y sí aunque mis favoritos son los arqueros de momento no los voy a poner voy a poner arqueros aquí y bueno para no liarla mucho vamos a meter aquí unos estos y vamos a meter unos arqueros aquí vale, ahora lo que vamos a hacer es subir las torres estas perfecto y lo que sí podríamos hacer es meter unos guerreros aquí en esta intersección perfecto vamos al lío vamos a seguir viendo a los gnomos mientras eh, brilla ah, vale vale, mientras está el juego en marcha creo que lo he hecho mal vale vale, hay que darle varias veces y salta la combinación vale, azul, verde, azul amarillo azul, verde, azul amarillo bien y me da oro hostia, vale si hacemos combinaciones correctas nos dan oro perfecto venga vamos otra vez venga azul, verde azul, amarillo y rojo bien ok vale perfecto un nuevo enemigo hongo boom una variedad muy inestable de hongo que explota al haberse amenazado velocidad alta y explosión de hongos cuidado con esto porque nos va a potear vamos a envenenarlos aquí un poquito venga esto es como el simón no sé si hoy conocéis el simón bueno, ya tiene tiempo pero azul, verde, azul vale se repite vale es lo mismo vale creo que lo he hecho bien o no sí, sí lo he hecho bien vale perfecto el tirapiedras vamos a subir aquí un poco las vamos a meter aquí un poquito esto bien a ver bueno pues vamos a meter aquí unos rayos y vamos a hacer otra combinación a ver si podemos azul, verde, azul amarillo, rojo amarillo y rojo otra vez azul, verde, azul amarillo, rojo amarillo, rojo perfecto y dinerito vamos a subir vamos a hacer una combinación más venga rápidamente vale seguimos la combinación es la misma perfecto rojo y azul vale azul, verde, azul amarillo, rojo amarillo, rojo azul venga y dinerito perfecto vamos a poner aquí los defensores del bosque y en cuanto podamos le vamos a meter además un poquito de ayuda vale vamos a subir aquí un poco los arqueros vamos a meter arqueros aquí en cuanto se pueda también venga esta flor la tendría que haber usado ya vale el príncipe Dena quizás lo tendría que subir un poco más aquí arriba esta excepción primera bien vamos a meter unos rayos aquí perfecto venga vamos a meter aquí esto vamos a meter aquí un poco de guerreros exactamente venga bien 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 vamos bueno vamos a hacer otra combinación rápidamente le vamos a otro oleada venga seguimos con la misma combinación primera vale rojo azul y verde vale azul verde rojo tal tal y tal venga bien nos andamos de memoria eh vale logro completo un desafío de 9 toques del juego de hongos perfecto no está mal vale vamos a seguir subiendo esto vamos a mejorar el tiene piedras viene bien para conseguir oro esto o sea que está muy bien de borongo hongos gigantescos capaces de masticar tanto armaduras como huesos. Genera hongo booms. Vale, y encima estos generan otros hongos. Cuidado con esto. Vamos a hacer, ¿se puede? Seguir haciendo combinaciones. ¿Vale? Combinación, seguimos. ¿Vale? La combinación sigue igual. Vale, es azul, amarillo, este, 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 este y amarillo. Perfecto, más dinerito. Vale, pues aquí podemos probar el bosque extraño 400. Bien. A ver en qué conseguiste el bosque extraño. Venga, metemos ahí unos rayos. Bien, bosque extraño, ya le tenemos hecho. ¿Vale? Arroja una nuez en llamas que explota, inflige 130 puntos de daño de área y prende fuego el piso. Sacude la tierra, inflige, vale, hace terremoto, ¿no? ¿Vale? ¿Y dónde están los enemigos? Porque, ah, vale, por aquí vienen esta vez. ¿Vale? Vamos a hacer más combinaciones, aunque ya va siendo más complicado. Venga, llevamos aquí a estos. Seguimos. Venga, igual, abajo, verde, abajo. Vale, tal, 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 esto, 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 esto y esto y esto. Perfecto, dinerito, dinerito. Vale, vamos, vamos genial con las combinaciones de colores. Nos acordamos bastante. A ver. Bueno, vamos a ver. Están viniendo por aquí ya los cabrones. Hay que mejorar esta zona de aquí. Pero ya. Porque nos van a venir encima por aquí, por donde menos fuerzas tenemos. ¿Vale? Ahora. Se me había ido un momento la marcha ya. A ver, vamos aquí y metemos unos rayos. Vamos a mejorar toda esta zona. Bueno, a ver, una cosa rápida. Vamos a intentar hacer una combinación. Venga. Azul, verde, azul, amarillo, rojo, amarillo, rojo, verde, azul, vale, volvemos. Perfecto. Vale. Aquí, 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 aquí. Perfecto, coño. Vale, pues ahora vamos a aprovechar para mejorar todo esto. Un momentito. Bueno, mis viciados, viciadas, pues he tenido que hacer una pequeña parada. Así que vamos a seguir la partida, por donde la había quedado. Bueno, vamos a ello. A ver que me refresco un poquito la cabeza. Sí que es verdad que con la combinación de colores me he desatendido un poquito del juego. De esta parte del juego. Bueno, a ver. Vamos aquí al bicho este. Vale, vamos a hacer combinación de colores. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo. Era azul, verde, azul, 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 vale. Madre mía. Mierda, no me acuerdo. Mierda, lo sabía. Es lo que tiene que haber hecho una parada. Ya no me acuerdo. Pues supongo que ahora se habrá jodido la combinación. Venga. Venga, seguimos. Un poquito de oro. Bien. Vamos a jugar. Aquí. Más cabelos. Venga, vamos a hacer combinación. La verdad es que esto está muy bien lo de las combinaciones. Venga. Abajo, arriba. A ver. ¿Qué más podemos hacer por aquí? A ver. Si nos acordamos. Venga. Abajo, arriba, abajo. Derecha, arriba. Vale. Abajo, arriba, abajo. Derecha y arriba. Vale, perfecto. Vale. Enemigo nuevo. Criador de hongos. Amos de hongos que deambulan infectando la tierra con sus esporas. Y genera devorongos. Vale. Vamos a meter aquí. Vamos a meter aquí también. Que no lo entengan. La envenenamos ahí. La envenenamos aquí. Vamos a meter un poco más de fuerza en los guerreros. Venga. A ver qué pasa. Vale. A ver. Abajo, arriba. Esto y esto. Venga. Abajo, arriba. Esto y esto y esto. Venga. Vale. Perfecto. Es una putada porque me quería hacer yo un record ahí personal. Y cosa que por haber tenido que pausar se me ha ido por completo todo. Y es lo que me ha pasado. Vale. Vale. Están aquí. Eh. Eh. Cuidado. Cuidado. Que se nos van algunos. No sé si... ¡Hostia, hostia! Vale, vale, vale. Vale. Se nos han ido. Vale. 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 El problema de los sátiros estos es que se nos cuelgan hasta la misma puerta. Y eso es una putada bien corta. Vale. Vamos a poner aquí a estos. A estos los vamos a poner aquí en medio. Que disparen un poco para todos lados. Venga. Vamos a ver si podemos activar algo de esto para probarlo. En el bosque extraño. Y venga. Vamos a abrir. Venga. Vamos a hacer otra combinación para conseguir monedas. Seguro que hay un logro incluso por una combinación más alta. Vale. Vale. Hay que poner más ayuda aquí. Vamos a guardar. Vamos a meter aquí los rayos. Venga. Vamos a meter aquí el jardinero este. Venga. Hay que meter aquí más ayuda, ¿eh? Hay que meter más ayuda. Vamos. Me cago en el... Lo tenemos jodido, ¿eh? Aquí para los sátiros y todos que vienen por aquí. Vamos. Daño explosivo. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Voy a meter... Voy a meter aquí, ¿eh? Voy a meter aquí estos. Y los voy a meter aquí. Por si acaso. Vale. Venga. Aquí. Perfecto. Por lo menos yo que sea. Sí, cuidamos un poquito esto. Venga. A ver. Venga. Combinación. Abajo, arriba. Venga. Vale. Vale. Bien. Y dinerito. Eso es. Vamos a meter aquí unos defensores. En conjunto con estos. Vale. Esto lo vamos a meter un poquito más atrás. Eso es. Y vamos a meter flechas de sopor. Bien. Este cubre una zona que no es muy amplia. Pero bueno. O sea, no lo vengamos. Vale. Sí que es verdad que también podría traer al... Al príncipe Denas aquí abajo. Pero bueno. Yo creo que ahí también está haciendo su trabajito. O sea, que está bien. Venga. Vamos a meter un poquito de ayuda aquí. Vamos a meter un poquito más de... La arquería y tal. Vamos a volver a hacer otra combinación. Y esto es una locura de fuego. Porque... Estoy un poco... Perdido. De unas cosas y otras en esta partida. Vale. O sea, que es... A ver... Ta, 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 ta... Bien. Perfecto. Joder. Pensé que me hubiera ido a equivocar ahí. Venga. Vamos a meter aquí... Aquí cubriríamos una buena zona. Venga. Vamos a hacerlo así. Cubrimos una buena zona. Venga. Vamos a guardar el relámpago. Y vamos a hacer otra combinación para conseguir un poquito de extra de oro. Venga. Amarillo, verde. Amarillo, azul. Verde, amarillo, azul. Verde, azul, verde. Venga. Amarillo, azul. Venga. Y otra vez verde. Perfecto. Joder. Venga. Muy bien. Vamos. Muy bien. Venga. Vamos a meter también nueces incendiarias. Eso es. Vamos a meter un poquito más de fuerza aquí además. Canta espada sería lo ideal aquí. Yo creo. Perfecto. Venga. Vamos a la siguiente oleada. Vamos a hacer otra combinación mientras van viniendo ahora. Venga. Pam, pam, pam. Venga, vale. Pam, pam, pam. ¡Mierda! Ya me he liado. Os digo, si es que no pasa nada. Lo estaba haciendo muy bien, pero tampoco se puede estar al juego y a las combinaciones. A la vez. Venga, vamos a meter aquí. Yo creo que este... Bueno, se lo ha quedado ahí. Venga, vamos a meter un poco de fuerza ahí. Vale. Vamos a hacer combinaciones aunque sea, que un extra de dinero conseguiremos. Y ahora son combinaciones más cortas. Vamos a meter aquí en la flecha esta que puede matar. Vamos a meter un tiro. Vamos a hacer otra combinación. Azul, rojo, verde, rojo, verde. Azul, rojo, verde, rojo, verde. Así es más fácil diciendo los colores. Pero bueno. También es su complicación. Vale. Hay que meter aquí los cantos de espadas ya. Vamos a meter combinación. Venga. Venga, sí. Un poquito de ayuda. No me has fijado. O sea, en serio. Estaba mirando a otro lado. O sea, es que es imposible porque no lo he visto. El problema es que ya llega un punto que esto está metado de gente y es imposible. Venga. Que pase aquí. Bueno. Nos vamos a guardar los rayos. Y vamos a meter esto más. Sacude la tierra. Venga. Vamos a llamar a la siguiente oleada. Vamos a hacer combinaciones para conseguir un extra. Es que no. Si es que no lo he visto. Yo también. Es que tardo un poco en arrancar. Y claro. Ahí he perdido un poco de tiempo. Venga. Está bien que iba, ¿eh? Venga. Ahora. Amarillo, rojo, amarillo. Rojo. Amarillo, rojo, amarillo, rojo. Vale. Amarillo, rojo. Amarillo, rojo. Venga. Vamos a meter un poquito aquí. Joder. Jardinero. Vamos a meter el jardinero aquí. Bien. Es que claro. ¿Cómo te entretienes aquí con la combinación? Venga. Amarillo, rojo, amarillo, rojo. Y verde. Amarillo, rojo, amarillo, rojo, verde. Venga. Metemos ahí un extra. Eso es. Y metemos aquí el jardinero a tope. Eso es. Venga. Combinación. Amarillo, rojo, amarillo, rojo, verde y azul. Venga, ¿eh? Mierda. Vale. Vamos a tener que traer al héroe aquí. Vamos que se nos muere. Se nos mueren aquí y me queda jodido. Nada. Imposible. No vamos a conseguir las tres estrellas yo creo, ¿eh? Esta la cosa es jodida. Venga, vamos a mejorar aquí un poco las fuerzas. Vamos a meter esto. Venga, vamos a meter jardinero ahí cuando podamos. Vale. Vamos a hacer una combinación mientras. Vamos a guardar. Venga, amarillo, rojo, amarillo, rojo. Verde, azul. Venga, amarillo, rojo, amarillo, rojo, verde, azul. Vale, perfecto. Vamos a meter más fuerza aquí en el disparo este. Vale. Vale, ahí está la incendiaria, la no incendiaria y demás. Vamos a hacer una combinación. Venga. Amarillo, rojo, amarillo, rojo, verde, azul, verde. Amarillo, rojo, amarillo, rojo, verde, azul, verde. ¡Venga! Venga, al máximo la posibilidad de matar de un disparo. Venga, vamos a activar aquí esta flor. Es que es otra. Es que activar flores y todo. Es que es difícil hacerlo todo a la vez que estás haciendo la combinación de valores. Venga, vamos a hacer otra. Venga. Amarillo, rojo, amarillo, rojo, verde, azul, verde, amarillo. Amarillo, rojo, amarillo, rojo, verde, azul, verde, amarillo. Perfecto. Bien. Venga. Pues podemos meter, marca un objetivo y provoca que sufra el doble daño. Esto también lo vamos a meter. Perfecto. Venga, vamos a hacer otra, a ver si podemos. Aunque se va complicando ya la cosa. Amarillo, rojo, amarillo, rojo, verde, azul, verde, amarillo, azul. Vale. Amarillo, rojo, amarillo, rojo, verde, azul, verde, amarillo, azul. Venga. Vamos bien. Vamos a meter los rayos por ganar de detectarlos. Vamos a meter el jardinero aquí. Vamos a meter también que se cubren. Vamos a meter ayuda aquí abajo. Vamos a hacer otra combinación. Vamos a meter las ayudas aquí abajo. Amarillo, rojo, amarillo, rojo, verde, azul, verde, amarillo, azul, y amarillo, joder. Vale. Amarillo, rojo, amarillo, rojo, verde, azul, verde, amarillo, azul, y amarillo, rojo, de vuelta. Perfecto, joder. Vamos bien, vamos bien. Venga. Vamos a meter más fuerza de la nuez incendiaria. Debería mejorar estos guerreros que están aquí abajo para los sátiros. Se nos van a colar aquí. Vamos a traer aquí al héroe. Venga. Sí, porque aquí se nos va a liar pan. Venga. No me voy a poner ahora con ninguna combinación porque es que no puedo. Venga, vamos a meter mejora de guerreros. Perfecto. Venga. Vamos a meter aquí al héroe. Venga, metemos aquí ayuda. Vamos a meter fuerza en los cantaespadas. Vamos a meter eso ahí con más fuerza. Vale. Vamos a meter un héroe aquí. Que se encargan un poco a estos. Venga. Vamos. Vamos a meter aquí estos. Con flecha explosiva. Perfecto. Vamos a traer aquí al principio de denas otra vez. Vamos a hacer una combinación. No voy a llamar a la oleada. Venga. Amarillo. Rojo. Amarillo. Rojo. Verde. Azul. Verde. Amarillo. Azul. Amarillo. Verde. Vale. Amarillo. Vamos a hacer combinaciones para conseguir más. Venga. Amarillo. Rojo. Verde. Azul. Vale. De momento al principio es fácil. Venga. Es una buena forma de aumentar aquí y de conseguir más oro. Y si lo hacemos bien, pues hombre, podemos conseguir mucho oro. Venga. Es una X para empezar y rojo. Vale. Vale. Oro. Venga. Vamos a meter unos cantafadas aquí. Perfecto. Vamos a llamar a la siguiente oleada. Vamos a llamar aquí un montón de ayudas. Venga. Hacemos la cruceta para empezar. Y subimos al rojo y bajamos otra vez. Joder. Ahí ya está peor. Venga. Hay un montón de rayos más exclusivos. Venga. Vamos a poner flecha soport también. Venga. A ver si podemos hacer algo un poquito más de combinación. A ver. Una cruceta. Bajamos. Y vale. Venga. Cuidadito que se empiece a estar bien. Venga. Venga. Capinero que tope. Venga. Que sacuda la tierra. El árbol. Vamos a hacer que se curen esos. Venga. Se me ha matado el príncipe de denas. Pero bueno. Está a nivel 7. No está nada mal. Ha cogido bastante nivel. Venga. Vamos a subir las puertas ahora de... Eso es. De ataque de los defensores. Vamos a meter aquí. Fuerzas de trupe de denas. Venga. Vamos a meterle más. Aquí a los defensores. Vamos a hacer otra combinación si somos capaces. Venga. Vale. Pim, pam. Arriba, abajo. Ahí. Vale. Tan, 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 tan. Mierda. Bueno. Se acabó. Hemos conseguido 3 estrellas por lo menos. Me he distraído tanto con el tema de la combinación de colores. Que no ha pasado todo. Pero volando. Y bueno. Quizás. Si llegamos a un número muy alto. Seguro que podemos desbloquear incluso otro logro. Lo que pasa es que se va complicando mucho. Y además que hay que estar a un poco más alto. A todo. Y es muy chungo. Bueno. Vamos a ver el tema de... Tenemos un héroe nuevo desbloqueado. No está mal. Vale. Pero el príncipe denas además le hemos subido bastante en esta pantalla. Vamos a convocar a 5 miembros. Que siempre vienen bien. De todas maneras vamos a probar a roble bravo. Vale. No está mal. Se le ve que tiene que ser duro. Vale. Raíces con pinchos brotan de la tierra. Infligen 30-50 puntos de año de área. Invoca 2 verdilingos. Para bloquear y combatir enemigos. Eso me gusta. Vale. Esto es para tos. Con vitalidad y ataques mejorados. Agarra a un enemigo con 200 vitalidad y lo arroja fuera del nivel. A casa pone. O roble bravo se envuelve en un capullo y cura. Vale. Eso está bien. Para sí mismo y aliados. Y la ira de la naturaleza cubre densamente una zona amplia con 9 redaderas con pinchos que inflingen daño de área. Vamos con luego como el jardinero ese que me gusta tanto de los defensores. Perfecto. Pues lo vamos a hacer así. Mierda. Vale. Vale. Vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y ahora tenemos aquí uno y vamos a poner mejor este. Los verdilingos un poco más fuertes. Vale. Y vamos a ver las mejoras. Podemos mejorar los ataques de los magos. O vamos a hacer que los guardianes tengan más vitalidad. Los que podemos invocar. Así que perfecto. Pero nada, mis viciados y viciados. Ha sido... Debo reconocer, ha sido un vídeo bastante accidentado. He tenido que hacer muchos parones. Unas pequeñas pausas ahí por temas personales. Y bueno, pues... Espero que no se noten mucho los cortes. Que no se aprecien demasiado. Si es verdad que he llevado una racha muy buena con la combinación de colores. Y por ese parón se me ha jodido. Ahí podía haber desbloqueado un logro, como digo. Pero bueno, espero que os guste. Suscribíos al canal. Me dejáis vuestros comentarios de qué os ha parecido. Y mañana más y mejor. ¡Gracias!